La Fiscalía Provincial de Lima, a cargo del fiscal Aldo Caro Pastor, ha abierto una investigación, de alguna manera la ha impulsado el congresista Alfredo González para investigar a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. ¿Cuál es su posición al respecto? Una sonrisa. Bueno, yo creo que es, la verdad que es un tema un poco delicado. Yo no conozco si es una denuncia, si es un pedido de investigación, no conozco los detalles, pero en todo caso me parece un poco exagerada plantear, salvo que hay una prueba muy evidente, de que ha habido qué cosa, apología del terrorismo, participación de un hecho de sangre, algunos de los mismos de la Comisión, algunos de los secretarios, algunos de los 400 personas que ha trabajado allí, no lo sé. Me parece que es un poco exagerado el tema y creo que es simplemente un acto de audacia publicitaria, por decirlo de alguna manera. Se habla del congresista González, como siempre, digamos, un poco robando las cámaras ahí. Pero me parece que no tiene sustento en todo caso. No, no, no. Además, yo creo que es inconveniente porque finalmente, con todos los errores que se puede haber cometido la Comisión de la Verdad, muchísimos errores y contradicciones, finalmente fueron nombrados por un gobierno, por dos gobiernos en realidad, con facultades y a través de un decreto supremo, de tal manera que ellos han cumplido con un mandato. Ese era un punto. Se incluyó, digamos, de manera contundente una responsabilidad del Partido de Acción Popular durante el año 80 y 85 y usted reaccionó con unas respuestas que aquí las tenía, que había un sesgo ideológico en los miembros de la Comisión de la Verdad. Sí, claro, claro. Porque, este, si uno ve la redacción, bueno, acá hay tres etapas, ¿no? No sé, o cuatro. No sé si tomar en cuenta el discurso del señor Lerner el día que presentó el informe. No sé si tomar en cuenta la conferencia de prensa de Ayacucho, donde cambió algo, o bastante. No sé si tomar en cuenta el propio informe con sus propias contradicciones. Y no sé si tomar en cuenta la muestra fotográfica de la Comisión de la Verdad en la Casa Río Agüero, en Chorrillos, el museo este fotográfico de la violencia, donde hay... ¿Qué contradicciones se encuentra entre estos dos? Bueno, hay contradicciones porque se exalta a veces a la subversión, a veces se exalta al gobierno de Velasco. Pero creo que las fotografías no dicen nada, las fotografías son imágenes de la gente. Sí, hay fotografías muy interesantes y hay textos ahí que te dicen mucho. Por ejemplo, en un texto se habla de que fueron aniquilados los 14 subversivos en la Embajada de Japón. Yo sé que fueron aniquilados uno o dos, esa es la información que hay. Y que el resto murió en el propio fragor de la lucha, unos murieron inclusive con una bomba que explotó cuando jugaban fulbito. Ahí dicen que los 14 fueron aniquilados en el texto fotográfico. Entonces, yo creo que ahí ha habido varias manos y hay un cejo político. El idioma, el lenguaje es un poco marxistoide también. Pero en todo caso, y además contradictorio. Por ejemplo... Tenemos que darle la palabra a la señora Chamorro, que está queriendo participar. A ver, ¿cuál es su punto de vista? Parece que no es el mismo. Bueno, primero sobre la denuncia, yo estoy persuadido que tiene los mejores auspicios de ser archivado. Porque no tiene los elementos que deben configurar un eventual delito de terrorismo o alguna de sus modalidades. Claro que Alfredo González quisiera ver al doctor Salomón Lerner como el camarada Salomón, integrante de un pelotón de aliquilamiento. O verlo a Tapia como integrante, no sé. Yo creo que me parece exagerado. Yo sí creo que el informe describe con cierta prudencia, con mesura, la dolorosa historia de violencia que vivió el Perú en los últimos 20 años. ¿Puede el lenguaje tener algún matiz, lo que no significa necesariamente que puedan estar faltando a la verdad? Yo creo que el tema de fondo es que la verdad sí se está describiendo con mesura, con objetividad. Es dura, es verdad, la verdad, pero es necesario conocerla. Para que además las personas que fueron individualizadas como responsables, vaya al Ministerio Público. Y el Ministerio Público, como titular de la acción penal pública, pueda formalizar la denuncia al Poder Judicial o archivarla. No es como dicen algunos que la Comisión de la Verdad se ha erigido como un superpoder por encima de todo el mundo. No es así. Simplemente que esas conclusiones y recomendaciones van al Ministerio Público. Si es el Ministerio Público, los archiva por no existir indicios. O ampliar la investigación y si consiguiera que hay pruebas, formaliza la denuncia. Señor García Belagunde, me queda una duda. Usted de alguna manera tilda de Marcistoides a los miembros de la Comisión de la Verdad. Pero fue una Comisión de la Verdad que se forma durante el gobierno de Valentín Paniagua. Inclusive los comisionados que son nombrados durante el presidente. No todos. Pero de alguna manera, ¿por qué en ese momento no se definió esto de Marcistoides y ahora sale a la vista? Bueno, porque el lenguaje que han empleado. Pero además lo que ha dicho nuestro amigo Alcides Chamorro, dice que la verdad es cruda. La verdad, en fin, él se ha enterado de muchas cosas. Pero yo no me he enterado de nada nuevo. Aquí, lo que está aquí, todo se sabía. No hay nada nuevo. O sea, nuevo es la interpretación que ellos quieren darle a los hechos. Pero los hechos son los mismos. Y denuncian hechos como el caso de Socos, porque los que participaron en Socos no cumplieron toda la sentencia que el Poder Judicial les dio. Pero, entonces, es decir, hay muchas denuncias, casi todas, que están en el Poder Judicial. Y Sendero Luminoso también publicaba lo suyo, porque Sendero tenía su propio vocero, que era el diario de marca. O sea, todo eso se publicó, nada se desconocía. Y acá en este informe no hay nada nuevo. Créame, no hay absolutamente nada nuevo. Y de 69.000 víctimas, solamente hay 73, 73 casos, poquísimos, para 69.000 víctimas. O sea, o no han trabajado. Tiene una muy mala impresión, digamos, de la forma como se ha computado esa cantidad de víctimas. Es la misma su opinión. ¿Usted qué opina de esas 69.000 víctimas, que en un principio creo que eran algo de 24.000? Bueno, que hay algunas cosas que el país no sabía, que yo tampoco sabía. Que, por ejemplo, que de la totalidad de víctimas la mayoría se haya producido en el gobierno de Acción Popular. Eso, por ejemplo, es un dato que estamos conociendo. Ahora, son 69.280 entre muertos y desaparecidos, lo que ha dicho la Comisión de la Verdad. Pero, ¿cuál es la fuente de esta información? En primer lugar, la testimonial de más de 16.986 testigos, cuya declaración está allí. Y sobre esta base es que han utilizado algunos criterios científicos para llegar a esta conclusión, que puede variar en algún porcentaje, más o menos. Pero ese es el tema. Se ha dicho que presenten su DNI los 69.280 víctimas. Pero eso es imposible. Absolutamente. ¿De la segunda clase? Actualmente se conoce que más de dos millones de peruanos no tienen un documento de identidad. Y fundamentalmente en las serranías del Perú. Y en esas épocas recordemos que había niños que nacían que no podían ni siquiera inscribir su nacimiento porque había municipios dinamitados e incendiados. Entonces yo creo que esta es una cifra que tiene cierta verosimilitud en virtud de que hay declaraciones testimoniales. Dejando de lado de alguna manera el sesgo ideológico que podría tener la Comisión de la Verdad, ¿cuánto asume responsabilidad el gobierno de Acción Popular durante el año 80 y 85? Bueno, la responsabilidad que le compite a cualquier gobierno, nosotros hemos actuado dentro de la ley, hemos dado libertades absolutas, no se ocultó la verdad, funcionaron los poderes del Estado, funcionó la prensa, funcionaron los jueces, los fiscales, en fin. Y que el señor Chamorro diga que él no sabía que en el año 84 se produjeron el número de víctimas, esto se publicó, se ha publicado varias veces. Entonces usted reconoce que en el año 84 se produjeron la mayor cantidad de víctimas. El número estuvo a punto de ser derrotada en el año 84. Ok, entonces de alguna manera se critica que ustedes no reaccionaron con la fuerza que se necesitaba. Pero una cosa son las 3.400 víctimas en el año 84, y otra cosa es las 19.000 víctimas que dice que hay la corrupción de la verdad. Hablando de fútbol, se le han pasado por la huacha 16.000 víctimas en el año 84 a toda la sociedad peruana. Ok, pero ¿qué es de las medidas que debió tomar el gobierno de Acción Popular en base al terrorismo, la realidad que se vivía en ese momento? El terrorismo nadie lo conocía ni nadie lo sabía. No existía ni siquiera el delito de terrorismo. Se creó y se dio el decreto legislativo 047 para poder legislar sobre terrorismo, porque no existía. Y las fuerzas armadas y las fuerzas policiales no estaban preparadas para eso. Se fueron preparando conforme fue avanzando la guerra. Hicieron lo que se podía hacer. Aquí se nos acusa que no llamamos especialistas. Yo les preguntaría a los comisionados, ¿quiénes eran especialistas en su versión en esa época? Que den nombre. Pero la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación, vamos a decir eso, no se trata justamente de aceptar. Tenía un artículo que escribió el jurista Jorge Avendaño en el cual comentaba que se le ha ido o se ha desperdiciado una gran oportunidad para los partidos políticos de asumir una culpa y buscar la reconciliación. ¿No cree usted que eso debió ser así? Bueno, pero cuando los abogados, como el que usted menciona, se dedicaban a ganar dinero y a vivir de espaldas a la realidad, es muy fácil hablar, porque durante esa época, la sociedad, muchas, y no hablo de clase política, porque la clase política en el Perú casi no existe, la clase dirigencial vivía de espaldas a la realidad, donde están los abogados de grandes bufetes, donde están los profesores y los rectores de las universidades, que estuvieron de espaldas a la realidad, que nunca apoyaron al gobierno, lo dejaron solo al gobierno en su lucha con la subversión. Inclusive el gobierno después que vino, el APRA, creyó que la subversión era contra Belagunde y no contra ellos, y detendieron algunos puentes de diálogo que fueron rápidamente rechazados. O sea, yo creo que el tema es sumamente complejo y es muy difícil decir qué cosas se hizo bien y qué cosas se hizo mal. Señor Chamorro, ¿cuál es su impresión al respecto? ¿Usted cree que debería haber asumido cierta responsabilidad a los partidos políticos, tanto Acción Popular como el APRA? Yo creo que los partidos que gobernaron esa oportunidad tienen la obligación moral de reconocer los errores que pudieron haberse dado, para que nunca más se respete a la historia. Nadie está diciendo que el expresidente Belagunde sea responsable de esos hechos, aunque primigeniamente dijo que no eran terroristas, sino una banda de abigeos. Fals. Recordemos que eso fue una afirmación. Perdón, esa afirmación que la repiten constantemente, que la remitió, la repitió constantemente el fujimontesinismo, es una declaración de un ministro del interior el año 63, hace 30, 40 años. En el otro grupo. Bajo otro gobierno, bajo esas circunstancias, y antes de la guerrilla del año 65. Nada tiene que ver con los 80. Bueno, yo tengo esa versión, y en segundo lugar, yo creo que tiene que haber un nivel de reconocimiento. Recordemos que el caso Uchurajay ocurrió también en esa época, y las conclusiones que fueron, en realidad, se ocultaron. Presidió Castro Arenas, dirigente de los periodistas, el señor Vargas Llosa, las conclusiones fueron novelescas, y al final se encarcelaron a algunos campesinos, pero no a los autores intelectuales. En fin, no se trata de poner en el patíbulo a nadie, sino de reconocer que pasó un hecho, porque lo peor que puede pasar es ponernos una tela araña en los ojos, y no querer reconocer aquello que existió en el Perú. Una situación extremadamente difícil, y que el Estado peruano, en verdad, sí estuvo de espaldas a ese drama que significó vivir en el campo, y desprotegido de una serie de cosas, a pesar de los esfuerzos que hicieron los gobiernos. Como lo sigue, de alguna manera, actualmente. Bueno, pero ese drama viene desde los inicios de la República, recordemos a González Parra. A mí lo que me da la atención es un poco eliminar la responsabilidad, y no asumir un poco que le puede tocar, no responsabilidad penal no hay, definitivamente. Se actuó dentro de lo que se pudo, con los elementos a nuestro alcance. Usamos un ejército peruano, usamos una policía peruana, no usamos al ejército norteamericano, porque estamos en el Perú. Cada cual usa lo que tiene a la mano. Y era un fenómeno inédito, inédito, nadie sabía qué pasaba, no había archivos, y todos fuimos aprendiendo, conforme avanzaba la subversión, a combatirla. Pero la sociedad peruana, en su conjunto, no quiso entender el problema. Lo entendió, y sobre todo las fuerzas de la izquierda, después de la caída del muro de la avenida del año 89. Antes, inclusive la amnistía internacional, antes no calificaba de terroristas a los terroristas. Acción Popular presenta unos descargos a este informe de la Comisión. Más o menos, ¿en qué están concentrados? ¿En qué se basan? ¿Qué es lo que va a decir? ¿Cuándo se presentan? Porque hay una serie de errores, por ejemplo... Pero más, supongo que serán errores más allá de terminología. Con fundas fechas, después hay juicios de apreciación muy mal hechos. Se dice que fuimos tolerantes con la violación de derechos humanos. Es una apreciación muy personal que habría que relatir. Se dice que no llamamos especialistas, por lo cual son los especialistas de su momento. Se habla de cifras, estas cifras son falsas. Pero muchas cosas se pueden hacer. Especialistas se pudieron traer de afuera, alguna persona de inteligencia, se pudo tomar alguna medida. Los especialistas son el servicio de inteligencia del ejército y de la policía. Y son los especialistas. Bien. Señor Chamorro, para terminar, ¿qué pasó con el Frente Independiente Moralizador? Parece que cuando Olivera está en España se crea un cierto caos. Señor Infanta patinó con algunas declaraciones. Usted lo definió como cobarde. ¿Cómo quedó todo eso? No, es que a mí se me preguntó... No, es que el correcista Infanta señaló que había una infiltración senderista dentro de los miembros de la comisión. No da nombres, no individualiza y encima no presenta ningún indicio. Y lo dije, es un acto de cobardía. Yo creo que fue un exabrupto de parte de Carlos Infanta. Posición que es absolutamente personal y responsable, sólo él, de sus declaraciones. Entonces, porque nuestro grupo tiene un planteamiento, como todos los grupos democráticos, un criterio principista de respeto irrestricto a los derechos humanos. ¿Le llamó Olivera? ¿Le dijo algo a usted en base a ese calificativo que le lanzó al correcista Infanta? En honor a la verdad, no. Yo espero que más bien él recapacite y sea prudente, porque es un parlamentario y está en la mesa directiva en nombre del fin. Entonces, eso a mí me preocupó y no puedo negar que me mortificó, por eso tuve que reaccionar. Una última para usted, cortita. Usted está como presidente de la Comisión de Reforma de la Justicia, o no voy a decir, perdón, de la Justicia en el Congreso, de la Comisión de Justicia, y se ha formado el Seriajus, Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia. Rápidamente, ¿en qué consiste y cuál fue el rechazo de Sibin en base a esta creación? Bueno, es una comisión multisectorial que no solamente está integrada por el Poder Judicial, sino por todas las instituciones vinculadas con la Administración de Justicia, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, Academia de la Magistratura, Consejo Nacional de la Magistratura, y la sociedad civil, no para cumplir funciones ejecutivas en el Poder Judicial ni jurisdiccionales, porque eso está prohibido, sino para que en un plazo de 180 días pueda presentar un plan integral de reforma de la Administración de Justicia. Así es. El doctor Sibin ha expresado su conformidad con esta comisión, pero ha formulado reparos de que cinco miembros de esta comisión son designados por el Acuerdo Nacional. Pero esto va a quedar así, ustedes van a replantearlo, quizá puedan integrar a más gente... La Comisión de Justicia ya aprobó bajo este criterio, el Pleno tiene la última palabra, creemos que los representantes de la sociedad civil deben estar presentes, los trabajadores organizados a través de la CGTP, los empresarios que deben velar por la seguridad jurídica, deben dar su palabra a la Iglesia también. Yo creo que cuanto más amplio, mucho mejor, y que no signifique en lo absoluto atropellar la autonomía y la independencia del Poder Judicial que todos tenemos que defender. Bien, señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, aquí en Caracara. Muchas gracias. Bien, nos vamos nosotros a una pausa y volvemos de inmediato.